Igual que los ensayos, vamos, que comience la batalla Vamos Ay, sentados, que bonitos Que guay, si Vaya tres, tío Madre mía, que difícil, ¿no? I'm high and sick, told me so wrong The only one I want is fall inside your lips and love My mind, my mind, oh, give me love Give me love like never before Cause lately I've been craving more And it's been a while, but I still feel the same Why, why, carry it Maybe I should let you, oh, you know I'll fight my corner And that tonight I'll call your heart to apply Time to say the sound of my mind I'm going to get my hip to see I'm Oh, A is what I hold, yeah Give it a time to me Oh, burn this out, birthday I am sick Turn this all around, all I want It's a taste that your lips are loud My mind, my mind, oh, give me love Give it a time to me Oh, burn this out, birthday I am sick Turn this all around, all I want It's a taste that your lips are loud My mind, my mind, oh, give me love My mind, my mind, oh, give me love My mind, my mind, oh, give me love Oh, give me love Oh, give me love ¡Qué guay! ¡Qué guay, ¿no? ¡Qué guay, la coronilla! ¡Me ha encantado, me ha gustado loco! Oye, perdona, ¿eh? Que tiemblen los Jonas Brothers Sí, sí, sí Perdonadme que os diga, ¿eh? Llevo todo el día pensando qué hago con ustedes porque me gustasteis tantísimo los ensayos. Es una canción que amo de Ed Sheeran. Y se lo comenté a ellos, digo, tengo súper a escuchar y me gusta incluso más cuando os escuché los ensayos. Y es que no tengo ni idea. Y encima, el día que más confuso estoy, me falta mi colega. Entonces, ¿qué hacemos? Yo, Beretillo, solamente te quiero preguntar una cosa. ¡Beretillo! Melendi te ha dejado toda la responsabilidad. Es decir, ¿la decisión será exclusivamente tuya? ¿O voy aquí a alguien? O sea, yo estoy aquí solo, sí, sí. Es inmóvil. Va a ser difícil, porque es que la verdad que creíamos que estábamos viendo una boy band, ¿sabes? A mí me ha gustado mucho, pero por si os sirve de algo, yo me ha llamado mucho la atención David, porque tienes una voz como más personal. Muchas gracias. Y, no sé, cuando has entrado a cantar, hemos hecho Rosalín y yo. La arena de la voz, claro. Qué bonita voz tienes. Así que, bueno, por si te vale de algo. Yo la verdad, o sea, me encantáis los tres. Soy de vuestro padre y vuestra madre. Y es que no tengo ni idea. O sea, ahora mismo estamos en decimales, te lo digo en serio, o sea. Qué raro. Bueno, amigos, esto es ser coach. ¡Vamos, Belén! ¡Vamos, vamos! Muchas gracias, Melendi, allá donde estés. Allá donde estés. En este programa también se puede utilizar el comodín del público. ¿Puedo llamar a Melendi? ¿El comodín del teléfono? Porque no sé, porque como Melendi cambia de teléfono cada cinco días. Hoy cuando venga Melendi, vea lo que habéis hecho. Te imaginas quién viene, ¿pero por qué has elegido a ver? Te la vas a cargar, Beret. Te la vas a cargar. Tú no pienses en nadie. Yo dije que tus compañeros te iban a ayudar, pero me he equivocado. Sí, me has un caballo, mira para adelante y voy a intentar centrarme. Entonces, piensa en tu corazón, en lo que tú has sentido. Yo estoy segura de que Melendi va a estar de acuerdo contigo. Tú tranquilo y elige con el corazón. A ver, yo una cosa que valoro muchísimo, fuera parte de la técnica y lo objetivo y lo vocal, es la personalidad. Y por eso mismo... Quiero verte, David. Muchas gracias. Disfrútalo, disfrútalo porque estás en el último asalto. Buena decisión, muy bien. Yo quería dar las gracias a Beret y a Melendi, aunque no haya podido estar aquí. A la banda, muchas gracias. Y a todas aquellas personas que me han estado apoyando, que lo son todo para mí. Es tremendo. La verdad, durarse eso es un momento. Ay, qué nerviosito está mi niño. Venga, disfrútalo con tu familia. Una no está tan bien acompañada todos los días, eh. David, son los mejores, son los mejores compañeros que he podido tener en la vida. Te lo digo de verdad. ¡Olé! 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 ¡n Walking! Terrificio